Los libros del conocimiento más antiguo se están convirtiendo en el centro del interés internacional. Durante más de 5.000 años, esos libros han sido la base de un sistema curativo que no tiene igual. Sus creadores lo llamaron la ciencia de la vida, o Ayurveda. Todas las mañanas, desde las 4, el Baida Cirumulpat, estudia detenidamente los textos en sánscrito de las sagas védicas, en un intento por descifrar sus complejos versos. Pronto, el trabajo de toda su vida quedará completo, y presentará un manuscrito que trata de los principios de la Ayurveda. Obra que compartirá con su gente valiosas perspectivas de la ciencia curativa de la India. Nacida en la India, y criada en Norteamérica, la doctora Baswati Bhattacharya recibe a sus pacientes en su consulta de Nueva York. Hola, soy la doctora Bhattacharya. Aunque ha estudiado la medicina occidental, Baswati representa una nueva raza de sanadores. Diga. Busca un acercamiento alternativo en el tratamiento de la enfermedad, más allá de los límites de la medicina convencional. Su búsqueda le lleva de vuelta a la India, donde continuará investigando hasta dar con un sistema curativo único. A medio mundo de distancia, en el sur de la India, la práctica de la curación continúa, pero de forma distinta. Cada mañana, el Baida Narayanan y su hijo Subra, salen de su casa hacia su clínica de Trishur. Los médicos como Baida Narayanan, existen por todo el país. Son los sanadores ayurvédicos tradicionales de la India. En esta clínica repleta de remedios herbales, el Baida ha tratado a miles de pacientes de enfermedades muy distintas, desde refriados, a reumatismo. Moni, una niña de 11 años, lleva varias semanas sufriendo unos dolores de cabeza constantes. Pensando que necesitaba gafas, su familia la llevó a ver a un optometrista, pero no tenía problemas de visión. Su abuelo decidió traerla aquí, a ver al Baida Narayanan. Él le hace un examen completo, y pasa a señalar las irregularidades dentro de los canales corporales. Por fin, encuentra la raíz del problema. La niña tiene bloqueados los senos, lo cual le ha estado provocando los dolores de cabeza. Le receta el remedio ayurvédico de Agashi Rasayanaman, para limpiar la congestión. Bajo la supervisión de Subra, un ayudante prepara la receta en la farmacia Anexa. Trabajando con una fórmula que se ha ido transmitiendo de generación en generación, el ayudante mezcla una receta de vino de hierbas con aceites y levaduras. Una vez terminada, su fuerza igualará a la de cualquier descongestionador. Aunque su práctica parece aparentemente sencilla, las raíces de la ayurveda indican una ciencia mucho más profunda que abarca siglos. Aunque los sanadores la han utilizado para tratar algunas de las enfermedades más antiguas de la humanidad, se sabe relativamente poco de la tradición ayurvédica de la India, donde se usa extensivamente en la vida cotidiana. Sin embargo, desde hace unos años, el ayurveda ha ido ganando terreno fuera de la India, como filosofía, forma de vida y sistema curativo. Los científicos empiezan a interesarse por comprender cómo funciona el ayurveda y la promesa que puede representar en el futuro. Con su actual investigación, Basuati es uno de esos médicos que intentan salvar las diferencias entre Oriente y Occidente. Su meta, consiste en hallar la forma de integrar los mitos ayurvédicos en la ciencia moderna. Como yo soy médico y curo, creo que necesito comprender los sistemas médicos de otros países. Y esta vez, quería ver lo que se considera el ayurveda auténtico. También me gustaría encontrar la cura, para algunos de mis pacientes, en los que no han funcionado los tratamientos alopáticos. Sé que existen casos en los que el paciente ha venido a la India buscando una cura ayurvédica, y le ha salido bien. La búsqueda de Basuati, la lleva hasta el hospital Arya Baida de Kotakal, una de las instituciones ayurvédicas más importantes de la India. A diario, el hospital recibe cientos de personas que vienen por distintas dolencias. Aunque puede parecer un hospital normal con pacientes, existe una diferencia. Aquí, no se administran ni aspirinas ni antibióticos, ni siquiera ante las enfermedades más graves. Basuati llega y conoce al doctor Murali, uno de los médicos jefe. En algunos casos de enfermedades en las que la medicina occidental no ha resultado efectiva, muchos enfermos han recurrido al enfoque ayurvédico, algo que ha intrigado a Basuati. Shammugan ha viajado hasta aquí desde Canadá, después de que un caso de envenenamiento químico lo dejase con atrofia muscular. Durante meses, no pudo caminar ni moverse bien. Después de tres semanas de tratamiento para eliminar toxinas, parece haber recuperado la normalidad. Hemos estado hablando de este caso. Sí. Me han contado algunas cosas sobre su caso. Cuando se empezó a encontrar mal, ¿qué clase de cosas sentía en su cuerpo? No podía caminar, todo mi cuerpo temblaba. ¿Temblaba? Temblores, dolor de cabeza, mareos, vómitos. Antes no podía caminar. ¿Puede caminar ahora? Sí. ¿Puede mostrarme? Por supuesto. Cuando me levantaba así, aunque fuera un minuto o 30 segundos, no podía aguantarme. Me iba hacia atrás así. Necesitaba apoyo. Antes no podía mantenerme en pie. ¿Y ahora puedes subir escaleras? Y corriendo. ¿Corriendo? Escaleras arriba. En las familias hindúes, un mes después del nacimiento se lleva a cabo una sencilla ceremonia, durante la que el padre sienta al recién nacido en su regazo y le susurra al niño su nombre al oído. Al nacer, el niño ya tiene su dosha o esencia grabada en él como una huella genética personalizada. Este dosha es la única constitución física, mental y espiritual del individuo. Existen tres tipos doshicos básicos. El bata, representa al aire y al éter. Los que tienen un dosha en el que domina el bata, tienden a ser de constitución delgada y de naturaleza energética. Pita, representa al fuego y al agua. Los individuos dominados por pita, son de constitución media, y son más agresivos. Capa, representa a la tierra y al agua. Lel'a